No se ve la mierda Mira, ven La Bastilla Eso es el cementerio, eso es la ciudad universitaria, ¿no? Detrás de las torres A la derecha Y aquí está la ruesta que hemos pasado La fea Ahí está el parque Mistral Ahí está el parque Mistral Ahí está el estadio de los Alpes Y ahí al fondo está la tronche Y esto es el trampolín olímpico El trampolín olímpico Y las... Las tres... Puzel 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 Puzel